Listo los tronometristas, al aviso de la bandera Listo los tronometristas, al aviso de la bandera ¡Bravo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mézame, me decimos en la línea de meta! Rodrigo López, bien, de gracia. Rodrigo López, el tiempo es 1 minuto 49, 9 segundos 574, bien, señor Daniel De Gracia, minuto 52 segundos. Alto voltaje, medalla. En la pista se encuentran Rodrigo López y Daniel De Gracia. ¡Caiga! ¡Ahí vamos! ¡Ahí te metas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Se cayó sola? Sí, se cayó sola. ¡Prepá! ¡Ahí está! 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 ¡Al notí va a parar! ¡No les da la caja de quiero! ¡El colisín, quítate! ¡Oye, se aproxima!